Música Me siento muy tranquila de poder haber recibido mi primera dosis ya que han tenido que pasar muchas cosas para llegar hasta esta etapa y es algo muy importante para todos. Música Es sorprendente que la vacuna ya haya llegado hasta los que tenemos 30 años y esperemos que siga así, no vaya avanzando luego hasta los 25, 20, vaya avanzando así para llegar al tema de la inmunización total de toda la población para que la gente pueda continuar con su vida normal sin tener tantas preocupaciones. Música 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 Música